Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con un nuevo desafío de la suerte Y en este caso vamos a enfrentarnos a la criatura más temida de todos los tiempos Que es, y no lo digo yo, el dragón, que es un dragón especial por cierto Ves que pone es la criatura más temida de todos los tiempos, bueno eso me lo he inventado yo Simplemente la criatura más temida Y lo que ocurre es que este huevo de dragón va a spamear un super dragón Que es, creo que son 5 veces o 50 veces más fuerte del normal Y es una locura, para ello tenemos los diferentes lucky blocks de, en este caso van a ser naranjas Y lo que ocurre para los que no lo sepan es que estos lucky blocks están combinados con el mod de lore spawn El cual significa que es el único mod, perdón, la única versión de lucky block la cual tiene otros mods incluidos Y eso hace que se multipliquen un montonazo las posibilidades Y de hecho creo que es el mod que tiene los mayores tropeos Es decir, el lucky block con más dropeos distintos Es decir, más posibilidades Dicho esto, nos enfrentamos a una caída de narices Como podría haber sido esto que hubiese caído Pero bueno, es lo que hay, vamos a poner otra esquina No sé que ha ocurrido ahí, pero me voy a alejar porque ya sabemos lo que puede ocurrir Estamos jugando en, vamos a poner difícil para que puedan aparecer todos los Ojo, todos los objetos Vale, ya vamos, tenemos diamantitos Esto está siempre muy bien Ocho diamantes, nueve, con esto me voy a parar una pechera Ojo, ojo, ojo Uy, de aquí voy a coger solamente las ender pearls porque nunca se sabe Ojo, hablando de ender pearls Más ender pearls Oh, 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 oh Oh, lucky boots Vale, esto está bien No son las super lucky, pero están bien De hecho no, ni siquiera sé si hay super lucky en este mod, la verdad Hay veces que no sabe nada, no sé muy bien por qué es, la verdad Bueno, ha habido aquí un pequeño corte Justo acaba de salir de aquí un aldeano Resulta que no sé por qué se había craseado Y había algunos bloques que no aparecía nada Pero ya está todo arreglado Así que, dicho esto, ha salido un aldeano que me quedo con su cara Porque está para allá Y voy a poder intercambiarle algo en un futuro Así que, de hecho voy a ver Qué es lo que me daría este compañero Bueno, se puede ir más lejos todavía, si quiere Me cago en ¿Qué me intercambia este tío? Diamantes, diamantes, por vale Vale, bien Armaduras, básicamente Eh, eh, eh Está muerto ya el zombie No queremos que ocurran cosas raras Y se demoran los aldeanos de la suerte Así que allá vamos Oh, super manzanas Esto, esto me viene mega bien Esto me viene muy bien Ahora, esto ya no tanto Vale, vamos a coger esto No estoy teniendo mucha mala suerte La verdad es que me estoy considerando bastante afortunado En lo que llevamos, digamos que de... De vídeo Vale Vale, vamos a llegar Bueno, solamente hemos gastado 12 por el momento Uh, una patata ¿Por qué me dan solo una patata? Potato chips Pues nada, nos la comemos Presiento que esto me va a dar Uy, madre mía Me va a dar un flechazo lo que presentía Y sabía yo Es que cuando presiento algo Me vuelvo loco Ostras, ¿esto qué es? Oh 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 750 de daño 750 de daño Mirad lo que me acaba de tocar Lo que me acaba de tocar Vaya locura Es que puedo matar bichos a una distancia de la leche Bueno, menos a este por lo visto Vamos a probar con este Es que es flipante Es que es flipante Uh, madre mía Sí, 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 sí Sí que era Ha sido súper flipante La verdad Me he quedado Hiplático Fuera Vale, pues Sinceramente Creo que con lo que me ha tocado Podría decir Que he ganado No quiero decirlo muy alto Pero creo que Ostras Hemos vuelto a tocar Pechera Pechera Y botas Eh Bueno, me ha tocado otra vez botas Pero yo pensé que ya tenía Unas botas Se ha sido muy extraño eso No me lo puedo creer Por eso os decía que este mod Es que es increíble Uh Estoy todavía Buf Que increíble es, eh El mod Uh, que bien Que locura El mod De los Lucky Blocks Cuando lo combinas Ahí vamos a hacer una montaña de libros Que va a aparecer esto Vamos Ojo, pues Esto no es poca cosa, eh Diez Oh Bueno Una espada de la suerte Que mira lo que hago con la espada de la suerte A lo mejor ahí me la he jugado un poco También os lo digo Oh Ahí a lo mejor me la he jugado un poco Pero He tirado Ostras Ostras Oh Mobsilla Scale Boots Es decir Botas de Godzilla Es decir Esto ahora mismo Soy inmortal Creo yo Voy a dejar que me explote un creeper al lado Que he visto antes por aquí uno He visto por aquí unos pies antes Espero que no fuesen estos No hay, no hay, no hay explosión No, vale Pues nada Nada No sé dónde estaba Pues el caso es que Me están tocando unas cosas Que estoy flipando, eh Os lo digo en serio Oh Duplicator Tree Wood ¿Esto qué es? Duplicator Tree Duplicator Tree No sé lo que es Pero mira lo que hago Es que es flipante Es que es flipante Realmente no quería matarle Porque quería destear lo de Lo de la explosión Pero bueno Vale Ostras ¿Esto qué es? Mobsilla Scale A cosas de Mobsilla Si me tocan más Podría hacerme Con una mesa de crafteo Que la tengo aquí De hecho Podría hacerme El este El ¿Cómo se dice? El casco Vaya Ostras Estoy flipando Estoy flipando Ha ocurrido lo de la explosión Eso que te mueres Y no he muerto O sea Ha ocurrido lo de la muerte instantánea Y no he muerto O sea Creo que nunca He estado más preparado De lo que estoy ahora Sinceramente O sea Sin pensármelo Voy a ir del tirón Del maldito tirón Que voy a ir aquí O sea Nunca Jamás De los jamases He ido tan convencido A una batalla O sea Nunca Da igual O sea Me falta el casco Y demás Bueno Vamos a hacernos Tampoco me quiero venir Demasiado arriba Vamos a hacernos Los pantalones Que me imagino Que me dará más protección Nos los ponemos Vaya Locurote Hacemos esto Y le damos ¿Preparados? Me imagino que sí Allá va No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Bueno Estamos de vuelta Parece que había algún tipo de Fallo O error O cualquier cosa A ver si ahora Aparece Este es el dragón normal El cual Matamos de un golpe El siguiente dragón Tiene mil de vida Pero lo que ocurre Este es Este es de aquí Y lo que ocurre Es que Directamente no aparece Ese problema No aparece Si damos clic derecho Sabemos que está Porque está por aquí Pero no somos capaces Digamos que de De engancharle Porque es como invisible Directamente Ojo Ha aparecido ¿Por qué está ese bicho otra vez? No queremos a este bicho A ver ¿Dónde está? Este es El líder Vale 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 Ah que hay otro dragón más Ojo Le he matado Le he matado Le he matado Le he matado Es como que le he matado Oye 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos dragones? Tío pero Tío pero Tío Ya está Bueno estamos teniendo más problemas que nunca Para terminar de grabar el episodio Pero lo que me refería Es que ya sé lo que ocurre Cuando Sacas este dragón Que es un dragón gris De otro color vaya Cuando lo sacas Que de hecho lo podéis ver en el vídeo Que subí De las muertes más realistas Hace un par de días Pues justamente cuando sacas este dragón Debe ser que lo consigo dar dos golpes así En invisible Y como tiene mil de vida Pues Le consigo matar Y debe ser que después de matar a ese Salen tres o cuatro dragones de los otros Y esto es lo que hace Que Eh Salgan no tantos dragones Es decir Lo hemos matado Y no solamente eso Sino que hemos matado Digamos que también a los secuaces Que serían los otros cuatro dragones Es decir Desafío completado Con creces Esto ha sido la leche Y esta espada ya ni os cuento O sea es una Es una locura Esta espada O sea es una maldita locura Y como veis Es que matamos los dragones De tres en tres Vamos a volver a hacer la prueba Si queréis Ah vale Este es el dragón normal ¿Veis? Por eso antes le hemos Tenía mil de vida Le hemos pegado dos golpes Setecientos cincuenta Setecientos cincuenta Muerto Así que Nada lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Sin duda el desafío Más épico que jamás he hecho Es decir Nunca había concentrado Tanto poder en mí mismo Mirad que Cuánto nivel estoy Ciento ochenta y seis Doscientos Bueno pues nada Lo he dicho Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós